Ahora sí, la banda se pone en atención con una transición dramática. Hacemos contacto en este momento con nuestro productor Iván Ruiz, vía telefónica. Iván, bienvenido a tu telerealidad show del mediodía. Programa diario de entretenimiento, ganador premio soberano, guiado por ti. Hablemos con nuestro cabeza, don Iván Ruiz. El capitán de este barco. Adelante, Iván. Señor, nuestro cabeza, don Iván Ruiz. Me gusta el énfasis que pone. Bien, la cabeza de nosotros, hermanos, ustedes, para allá. ¿Era por el cabezón? No, no, el cabezón no. El capitán del barco, el capitán. Adelante, Iván. ¿O estará buena la cabeza después de esa noche impactante? Bien amueblada si está esa cabeza, bien amueblada. Y muy besada esa cabeza, ¿cuántos besos? Vamos a permitirle al productor que hable, por favor. Vamos a aprovecharlo que no está aquí a hablar nosotros. Denme el espacio a Mariano para que hable. Sí, ya le hemos dado. Gracias, director, gracias. Aquí me están ofendiendo, maltratando. Mi madre tuvo que escribirle a Julio Clemente para advertirle. ¿O no? Señores, ante todo, felicidades. Ese premio es de ustedes. Y no lo digo como un cliché, sino porque la televisión es un trabajo en equipo. Comenzando por el equipo que está detrás, el que la gente no ve. De Anai, Mercedes, Herman, Barba. Bueno, todo el Beavis and Butthead, el sencillo, los camarógrafos, todos. Y hasta Herman. Y hasta Herman incluso. Yo creo que todo es un componente de elementos que uno tiene que conformar para, en perfecta armonía, tratar de, todos los días, de uno superarse, de reinventarse, de hacer una televisión que pueda hacer respuesta a la sociedad, que responda a los intereses de la sociedad. La sociedad es una de las partes más, quizás, complejas que uno tiene que manejar en programas donde hay una diversidad de ideas, de opinión, de gente que piensa distinto. De lograr confluir esto es una de las tareas desafiantes cada día. Para hacer una televisión que responda a la parte humana. Una televisión que se alimente de la actualidad sin que se contamine el morbo, sin que se cuele el morbo. Donde no nos interesa que la primicia esté por encima de la verdad, del equilibrio, donde suenen todas las campanas. Los intereses que priman en el show del mediodía no son los intereses de quien lo dirige, sino los intereses que realmente responden a la sociedad. Que nos equivocamos, sí, todos los días. Pero también sabemos rectificar. Y yo creo que la gente valora eso. Nosotros recibimos muchas críticas, como gallineros, que tienen razón, porque ustedes hablan todos juntos, interrumpen muchísimo. Pero esa es la telerealidad. No lo hacemos a propósito. Porque al ser genuino, al uno expresarse tal como uno es, entonces eso hace que ciertamente se convierta en un programa como la vida misma. Como cuando nos juntamos en un colmadón, o en una casa, o en un club. Y esa parte genuina es la que yo creo que conecta con la gente. Yo quiero agradecer a Croarte. No solamente por el show del mediodía, sino también por énfasis. Énfasis es un programa que es bien complejo, que se hace a seis cámaras, donde hay que investigar del invitado, donde sorprendemos al invitado, donde hay un trabajo de producción muy fuerte. No es ir e entrevistar y, bueno, y empezar a hacer preguntas. Requiere de un equipo trabajando durante varias semanas, investigando, buscando los datos, tratando de sorprender al invitado. Y no es fácil la postproducción, los detalles, quitar aquí, poner allí, musicalizar, poner un título. Requiere de una producción elaborada. Pero igualmente yo valoro, creo que en el renglón estaba el Kei Chévere Saber. Si Kei Chévere Saber ganaba, yo lo aplaudía también. Igual Mujeres al Borde, me parece que está en el renglón. Meritorísimo también. Entonces, igual en el show del mediodía. Ahí estaban, por ejemplo, esta noche María Cela. Un programa exquisito. Y si ganaba María Cela, yo lo aplaudía también. Extremo, extremo, que se ha renovado y es una producción también muy bien presentada. Esta noche, tonight, yo creo que uno de los programas con el mejor escenario en televisión, con dos grandes conductoras y que hay una preocupación de producción. Yo siento que los premios en sentido general estuvieron justos, estuvieron bien certeros. Yo quiero felicitar a Croarte y lo hago de íntima convicción. Hay cosas que ya el criterio de lo que uno piensa es que puede primar. Concho, ¿por qué por aquí se fueron? Entonces, estamos premiando al morbo. Estamos premiando la parte que no es de valores, la parte del que quizás se sustenta en cosas que no contribuyen a la sociedad. Y estamos premiando eso porque tiene impacto. Entonces, hay que cuestionar algunas cositas, pero de cada diez premios que se dieron ahí, yo creo que todo el mundo estuvo de acuerdo, por lo menos nueve. Y esa certeza no lo logran ni los Óscares, ni los Grammys. Porque aquí también es un asunto de criterio. Lo que quizás para una gente es buena, para otra no. Pero, ¿qué ocurre con todo esto que estoy diciendo? Desde que se creó el Casandra, en el 1985, fue un premio creado para la televisión, el arte y la cultura. O sea, la televisión, el teatro y lo clásico. Son los tres renglones que agrupan, por la cual se formó a Croarte. Pero los tiempos van cambiando. Y estamos en la era de lo que yo llamo la convergencia. La era digital. Mira cómo han irrumpido, y qué bueno, los youtubers, las redes sociales, los contenidos en redes. Y no todo el mundo hace contenido. Porque una cosa es publicar cosas, o decir cosas, y otra cosa es generar contenido, crear. Como lo hacemos los que estamos en televisión, porque esto es bastante costoso. Para hacer este programa del show del medio, aquí hay una nómina y recursos de producción, millonarios mensualmente. Porque implica muchas cosas. En ese estudio de televisión ahora mismo, se están gastando un billete. Ahí hay un equipo, Control Matters, sonidista. O sea, hay un equipo de más de 25 personas trabajando en este momento, para el show del medio y para los otros programas de televisión. Fuera del trabajo creativo que se hace, porque luego que termina el programa, nos vamos a la oficina a preparar el programa siguiente. O a mandar a comprar equipo. Ahora yo tengo que renovar mis equipos de Light Connect, y vengo con una tecnología más avanzada. Y voy a hacer una inversión también millonaria, para que no se me caiga, para mantenerme a la vanguardia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo cuestionar? No es acroarte, aunque no deja de tener, vamos a llamar, responsabilidad. Yo siento que se enfocaron mucho en una transmisión internacional, que era para Nueva York. Porque recuerden que no fue la Network. Se transmitió para Univisión Nueva York, y eso está bien, expandir el premio. Pero la misma importancia tiene Televisión Dominicana, por donde se retransmite el show del mediodía y la mayoría de los programas. El asunto es que una parte de una cadena pueda regir lineamientos para que un premio dominicano se convierta en un festival de música internacional y dominicana. en desmedro de darle la importancia y el protagonismo a los verdaderos protagonistas de ahí, que son los artistas. El Oscar le da una primerísima importancia a que los actores vayan cuando reciben un premio y se desahoguen y se emocionen y conecten emocionalmente. Yo quiero decirles algo, yo estoy feliz. Yo obtuve dos premios como programa diario de variedades y como programa semanal temático. Y yo estoy feliz. Y creo que son dos premios justos. Igual que si se lo hubieran dado a otras personas o a otros programas. Pero mi protesta puede venir por el premio, porque a mí me duele ese premio. Y ojalá no me entreguen ninguno. Yo estoy pensando en el premio, porque sirve de estímulo a los artistas, los que se prepararon, los nominados que fueron allí, que se cambiaron, que se bailaron. Conchos que si ganaban querían decir gracias a Dios, gracias a mi esposa, gracias a mis hijos. Quiero decir lo difícil que ha sido este trayecto. O sea, esa conexión emocional de subir arriba ahí, yo creo que es importante, aunque te den 30 segundos. Entonces, cuando tú pones de un 100% que un 70% sea musical, entonces hagan un festival musical y olviden ser el premio. O hagan un premio solo y tal, porque lo fuerte en esto. ¿Tú sabes lo que es programa diario de mantenimiento? Presentador, animador, programa semanal de variedades, programa temático. O sea, no hubo un solo premio a la televisión que subió. Diferido todo. Todo diferido. Yo creo que eso no es justo. Tienen que revisar una muy buena puesta en escena, ¿eh? Una producción exquisita en términos de la puesta en escena, artistas de primera. Todo eso está bien. Ojo, para que no me malinterpreten. Lo que yo creo que el pastel se fue demasiado hacia ese lado. Así es. Y de hecho, la televisión hoy día no aguanta tantos musicales. Totalmente. Usted no puede poner 10 minutos de unos artistas. Tantos artistas internacionales, incluyendo los dominicanos, el sketch de 8, 10 minutos. La televisión no lo aguanta hoy día. Entonces, yo estoy siendo muy sincero. ¿Saben por qué? Porque me duele el premio. Porque cualquiera, si yo no hubiese obtenido dos premios, de, ay, está sangrando con la herida. Bueno, yo puedo estar sangrando con la herida de ese premio que me importa, que me preocupa, y que lo voy a pelear. El premio a los artistas, no estoy hablando premio a Iván Ruiz, ni lo que le guste a Iván Ruiz. Yo quería dejar sentado eso, reiterando de nuevo mi agradecimiento a Croarte por la justeza de los premios a eso. Mira, por ejemplo, nosotros provocamos que se restauraran de nuevo los programas infantiles, que no los hay. Topi-Toc es una creación nuestra, mía. Un diseño nuestro que la televisión pública me permitió ponerlo en escena. Ahí hay 12 niños, de los cuales más de la mitad son de los barrios descubiertos por nosotros. Esos niños que nosotros provocamos los suspectuarios llevarnos allá, estaban ilusionados y ellos ganaron y ni siquiera pudieron salir a escena. la suerte que nosotros pudimos por detrás de la escena hacer algo lindo con ellos y no se generó nada. Y repito, yo entiendo lo de diferido, en todos los países hay diferido, pero diferir todo lo que implicaba la televisión. Cuidado ahí. Concho, no. Créanme, me duele el premio y por eso me siento en, ¿cómo yo le llamo? Con la responsabilidad y la moral de poder hablar de eso. El mismo cine, yo me encontré con Fran Peroso al salir y me dio Concho, Iván. O sea, no hubo equidad de ahí. Vamos a hacer menos musical y un poquito más para las emociones, para los premios. O hagamos un premio solo a la música o hagamos un premio solo a lo digital. Claro. Ahí subió, por ejemplo, el programa de radio. Y yo no estoy hablando que uno sea más trascendente que otro, hombre. Yo no voy a entrar en esa consideración. Programas de digitales, de YouTube y cosas. esto, ¿y por qué no se transmitió por YouTube? Que no se transmita por la televisión. O que abonan la televisión, que no esté la televisión. Tienen que revisar eso. Y reitero, gracias a Cruarte porque siento que cada año más se hacen premios más justos. Y eso habla muy bien por a Cruarte. Yo decía ayer, yo nunca he mandado de que una nota a otra cosa, ni he llamado a un periodista. Mira lo que estoy haciendo. Nada. Absolutamente nada. Yo no tengo ningún tipo de vínculo. Yo puedo hablar por mí y sea así igual que otros artistas. Y esa transparencia es la que fortalece a Cruarte. que en un momento dado, cuando sufrió una crisis, Julio, ¿tú te acuerdas? Sí, totalmente. Nosotros hasta intervinimos, intervinimos ahí con el otro grupo de periodistas. Había una división, una disputa. encima de los intereses personales. Ese es nuestro único premio. Y yo lo voy a pelear hasta la muerte. Porque ha costado mucho esfuerzo. No solamente crearlo, mantenerlo. Y ahí tiene que volver a integrarse. Severo, Ramón Almanza, Arpausto, todo ese grupo, Cristian. Tiene que volver a integrarse ahí y en conjunto crear las bases de fortalecer más ese premio. Gracias a Croate, gracias Pueblo Dominicano, gracias a mi equipo, pero sobre todo gracias Dios. El show sale para todos. Para todos ustedes que... vengan...